Música 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 La vida de los amos, la vida de los amos, la vida de los amos Y cuantas de los amos, los amos, los amos Que te desviva, te amas Quiero ser un caño, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar Y que te desviva, cuando el carajo va a llorar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!